Yo lo soy Y no me compadezca Esas son monedas que no valen nada Y quedan los blancos como tienda plata Nosotros los chorros No pedimos nada Pues faltando todo Todo nos alcanza Déjame en la cuna Vivir a mis anchas Repar con los cerros Detrás de mis cabras Arando la tierra Tejiendo los poños Bastando mis llamas Y echar a los vientos La voz del vigen Dices que soy triste ¿Quién quieres crea? ¿Quién quieres crea? La voz del viento La voz del viento La voz del viento Funcionando Sus costumbres Los Tantia Provinciales La voz del viento Comunidad Ahora ha pasado el tiempo Ahora somos muchos La cultura vincuana Y eso es un margen Y eso es un margen Y eso es nuestra raza Acero de superación Viva mi meña Viva mi meña Viva mi meña Viva mi meña Viva mi creación Viva mi meña 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.